cansado de ver videos tan largos de cómo realizar sugerencias en discord te gustaria aprender a cómo hacer sugerencias pero sin complicar a los usuarios asi como lo pueden comprobar en pantalla bien lo primero es invitar al bot para ello tienen la invitación en la caja de comentarios o en la descripción del video seleccionamos nuestro servidor de discord en mi caso suscríbete vamos donde dice continuar damos los permisos en autorizar y ahora verificamos que no somos un robot primero colocamos config después su gestión y seleccionamos la primera opción que dice añadir seleccionamos un canal en mi caso el canal que dice sugerencias colocamos el valor que dice true y presionamos enter a partir de ahora ya tenemos configurado el canal de sugerencias simplemente escribimos una sugerencia por ejemplo hola y esperamos un momento y la sugerencia se convierte en un embed también podemos adjuntar una imagen y la imagen se convierte en un embed como pueden comprobar ahora pero si ustedes no quieren que puedan enviar imágenes simplemente vamos a la configuración del canal editar canal permisos y activamos la opción que dice enviar mensajes y quitamos la de adjuntar archivos vamos a guardar cambios y para que no estén escribiendo a lo loco en ese canal de sugerencias vamos a vista general y establecemos un tiempo por ejemplo treinta minutos para cada sugerencia si el usuario se equivoca ustedes lo que hacen directamente es eliminar el mensaje bien como pudieron comprobar un vídeo corto y sencillo mínimo regalame una suscripción si este vídeo te gustó un comentario y un me gusta muchas gracias por ver chau